Noches con Paty, el escenario más importante del Cibao. Se viste de gala para recibir a nuestros anfitriones en esta tercera entrega de Halloween. Desde ya abrimos las puertas del infierno y del inframundo, para que nos acompañen a nuestro ritual de la Ouija junto a la reina de la televisión del Cibao, Patricia Ruano. Esto es Halloween. El espectáculo va a comenzar. Recuerden, nosotros somos el verdadero terror de la televisión del Cibao. Y niveles son niveles. Aprendan a respetar. Muertos. ¡Ja, ja, ja, ja! Paty, ¿vamos a jugar a la Ouija? ¿Jugamos a la Ouija? Sabes que soy la invitada que te acompaña todas las noches en tu cama, cuando son las 3 de la mañana jajajaja pati vamos a jugar a la guija pati